Oh, 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 oh Dinero, na-na-na-na-na Quiero saber si piensas en mí, baby No te olvides de mí, no te olvides de mí Solo quiero hacerte feliz Quiero saber si piensas en mí, baby No te olvides de mí No te olvides de mí Solo quiero hacerte feliz Dime qué tú quieres Mamacita, bebecita Me enamores con esa cara tan bonita Y tu sonrisa me enamora Pon las manos en el aire Conseguir los más altos Unos tragos de tequila Vámonos, vámonos Yo sé que no estabas buscando el amor Yo tampoco, pero aquí estamos Ahora que te conozco No quiero conocer a otra Mira a otra No quiero hablar con otra Solo tú, yo quiero tu amor Contigo es mejor El día que llegaste Se fue el dolor de mi corazón Gracias, todo lo que quiero Tú lo tienes, tu manera de amar Me conviene tu personalidad Eres tan real Y tú no cambies por nadie Me gusta eso, mi amor Dime qué lo quieres, yo sí te lo doy Pero hoy Pero hoy Quiero saber si piensas en mí, baby No te olvides de mí No te olvides de mí Solo quiero hacerte feliz Cuando llegaste en mi vida Yo no sabía que tú eras pa' mí No, yo no sabía No, yo no sabía El amor que yo quería Me buscaba a mí Antes de ti El amor no me amaba Amaba el dolor De mi corazón Por pendejo amando Alguien que no me amaba Yo no sabía Yo no sabía Pero Dios te mandó a mí Quiero saber Si piensas en mí, baby No te olvides de mí No te olvides de mí Solo quiero hacerte feliz Quiero saber Si piensas en mí, baby No te olvides de mí No te olvides de mí Solo quiero hacerte feliz Pulsado 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 Palazzo Pulsado Poes out